De Enrique Álvarez Montes, se titula El Mildo. Lo sentí cantar contento, o a mí me lo parecía. No paraba ni un momento, faltándole mucho al día. Y cuando el sol alumbraba, con sus rayos planos le daban. El ave ya no canta, lo es Colombia en la realidad. Bien bonito que era aquello, solo al pensarlo me alegro. Como un pájaro grande y bello, como el azabanchero. Claro de pico y de patas, era rápido en el vuelo. Igual saltaba las patas, que picoteaba el suelo. Álvaro me voló, chillando, perdiéndose entre la maleza. Y yo me alejé silbando, sin ninguna tristeza. Y el bonito que era aquello, solo al pensarlo me alegro. Como un pájaro grande y bello, como el azabanchero. Qué bonito que era aquello, solo al pensarlo me alegro. Como un pájaro grande y bello, como el azabanchero. Un pájaro grande y bello, como el azabanchero. Gracias.